Hola, un saludo. Les habla Joani Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Los martes son una excelente oportunidad informativa porque la semana todavía es joven pero también, también ya ha pasado el lunes, ese lunes pesado, ese lunes difícil en que hay que reiniciar la jornada laboral y en que también empiezan a aumentar las noticias. Las redacciones periodísticas, señoras y señores, también tienen sus fines de semana y sábado y domingo tiende a caer el pulso informativo que luego se recupera. Así que estoy en este martes, 26 de marzo de 2024, necesitada de un café bien amargo, bastante café, por cierto, me he servido para poder comentarles los temas principales de la jornada, la cuba profunda, la isla cotidiana. Voy con este sorbito informativo. Después de este buchito les cuento que entre los tragos amargos que tiene la profesión de periodista es que hay que leer lo que nos gusta y lo que no nos gusta, acercarnos a las noticias de un lado del espectro ideológico y del otro, no limitarse a la hora de buscar el contenido y claro, pues en el caso del periodismo independiente cubano nos obliga a tener que dispararnos los larguísimos y aburridos discursos y las efemérides, las publicaciones vacías de contenido y llenas de propaganda que publica la prensa oficialista. Bueno, pues si hoy alguien se digna hacer un recorrido por esos medios oficiales controlados, todos, señoras y señores por el Partido Comunista de Cuba, encontrará que se repite en una y otra vez la celebración oficial de los 65 aniversarios, el 65 aniversario de la creación de los órganos de la seguridad del Estado. Aprovechan la efeméride, el cumpleaños además para meter su poco de miedo porque todos sabemos que la seguridad del Estado, conocida popularmente por varios nombres, desde el G2, la aplanadora, la trituradora, el aparato, los inquietos muchachos y una larga lista de etiquetas que le hemos puesto a los cubanos en parte para evadir, decir su nombre, en parte para cuestionarla, en parte para señalarla y también para reírnos un poco porque hay que reírse un poco de tanta paranoia. Bueno, pues la seguridad del Estado no es un órgano de protección de la nación. Lleva 65 años siendo el instrumento de protección de un grupo político, de un partido, de un grupete ideológico. No sé su fuerte, su objetivo principal no es cuidarnos de los ataques exteriores, no es hacer más fuerte, la nación es hacer más fuerte a un partido, es hacer más fuerte al PCC y para ello su principal herramienta es la vigilancia política. Es una policía política. El enemigo no es tanto el exterior como los cubanos, como yo, como usted, como el otro, que tienen ideas diferentes, que quieren una patria inclusiva, que queremos un país donde quepan todo tipo de opiniones. Ah, no, con la policía política eso no se puede y por eso dedican tantísimos recursos a vigilar opositores, disidentes, periodistas independientes, a ser operativos en los bajos de su casa, a impedirles salir a la calle en determinados momentos del año. Y allí es donde se prueba no solamente su carácter político, su tendencia ideológica, su, digamos, hemiplegia en el campo de la política y la ideología, sino que también los muchísimos recursos de los que cuenta. Mientras el país se desarma por falta de combustible, por los cortes eléctricos, por incluso el suministro de agua que apenas llega a tantas comunidades, a la policía política cubana, no le falta nada. No le falta gasolina, no le faltan recursos, no le faltan hombres para perseguir, monitorear, vigilar y amedrentar. Así que lleva 65 años la seguridad del Estado coaccionando al pueblo cubano. Eso es lo que hay que subrayar en este día donde se cumplen los 65 años de su creación. La cúpula del poder cubano está preocupada. Los señores del Partido Comunista y de las altas esferas al menos dan la impresión de que están inquietos. Eso deja claro un mensaje que ha hecho difundir el primer ministro Manuel Marrero en el que llamó este lunes al combate contra el delito, la corrupción, las ilegalidades y la indisciplina social. Esto desde la exigencia del control. O sea, exigir más control es la fórmula que propone Marrero para frenar esos males. Según el primer ministro, pues hay que cerrar filas en las fábricas, en los almacenes y a través de la exigencia de los dirigentes para eliminar lo que él llama la blandenguería ante esas cosas que pasan y se deben hacer análisis profundo, se debe indagar en las causas de lo que ocurre. También reconoce Marrero que en muchas ocasiones no se le comunica a la población qué actuación fue la que se hizo tras el resultado o tras la investigación de los implicados en algún tipo de acto de corrupción. Señoras y señores, hay que tener la cara de concreto. Y fíjense que yo no soy muy dada a usar esas expresiones, pero hay que tener la cara de concreto para hablar de que no se le comunica a la población los resultados de una investigación por corrupción. Y esto decirlo a unos 18 días de que la prensa oficialista difundiera un mensaje firmado por el mismísimo Díaz Canel anunciando los errores cometidos en el cargo por el ex ministro de Economía Alejandro Gil Fernández. Y hasta el día de hoy no tenemos un detalle de en qué se consiste la investigación, qué se ha detectado ya, si se va a procesar judicialmente al ex ministro de Economía. Entonces, claro que la gente no cree, no cree lo que dicen las autoridades porque el secretismo, la falta de transparencia dominan el discurso. Es más, lo de la corrupción, esto es una cortina de humo porque el régimen cubano es corrupto en su esencia. La corrupción es inherente al sistema. ¿Y saben por qué es inherente al sistema? Porque es un sistema que no rinde cuentas. Cuando usted ha escuchado en qué se invierten exactamente los ingresos del turismo. Cuando ha habido una licitación pública transparente de esas grandes trozos del pastel nacional que se están repartiendo a espaldas de la ciudadanía cubana. Cuando se ha dado el resultado de una investigación de un hecho que incluso causó la muerte de personas como fue la explosión del hotel Saratoga o la caída de un avión de pasajeros en mayo de 2018. Bueno, pues la gente no les cree porque no dan respuestas, no son transparentes, prefieren el secretismo. Pero además el régimen es corrupto en su esencia porque necesita de esas prebendas, de esas cuotas de poder corrupto que asigna a su gente más fiel precisamente para comprar lealtades y fidelidades, para comprar apoyo. Por estos días, los católicos de todas partes del mundo se organizan para realizar una serie de eventos, encuentros y actividades relacionadas con la Semana Santa. En Cuba, sin embargo, pues la van a tener un poco complicada en algunas zonas del país donde no se ha permitido desde el régimen hacer procesiones en la calle. Una de estas prohibiciones se ha dado en Bayamo, la diócesis de Bayamo, Manzanillo, en la provincia de Gragma, esto es en el oriente cubano, donde pues se ha confirmado, nuestro diario ha confirmado lo que comenzó siendo un rumor de que no se iba a permitir que la gente hiciera procesiones en las calles en estos días por temor a posibles manifestaciones. Recuerden, señoras y señores, que el 17M, ese domingo 17 de marzo, cuando las protestas populares estallaron en varios puntos del territorio cubano, especialmente en el oriente de la isla, fue en Bayamo, donde se dieron una de las más intensas, masivas y emotivas manifestaciones. Los bayameses, haciendo honor a su nombre, que lleva, por cierto, nuestro himno nacional, pues salieron a las calles, gritaron libertad, exigieron mejoras en su calidad de vida y cantaron también la bayamesa, ese himno que nos acompaña a todos los cubanos y que representa nuestra identidad, nuestra nacionalidad y también nuestra valentía, que a veces puede parecer que está un poco dormida, pero que estos bayameses la desempolvaron y la sacaron a las calles en esa jornada del 17M. Bueno, pues el castigo a nivel religioso ha sido que no van a poder hacer sus procesiones en Semana Santa. La prohibición se extiende además a La Habana y en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, esto es en la céntrica calle línea del Vedado Habanero, ya el párroco de ahí ha anunciado que no se les ha dado autorización para poder hacer la procesión, que no es una iniciativa del párroco, sino que asegura es un deseo de la propia feligresía. Ya le han dicho que no, que nananina, entre otras cosas, porque este sacerdote de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, el padre Lester, ha sido un hombre que ha hecho pronunciamientos muy críticos, muy críticos con la situación del país, aclamado por la liberación de los presos políticos y también ha enarbolado la necesidad de un cambio en la isla. Así que el castigo es cero procesiones, porque además, señoras y señores, esto se llama miedo. El castrismo tiene miedo que las personas se reúnan en las calles, nos quieren quitar las calles. Reunir en un mismo individuo la condición de buen escritor y además buena persona, una persona que pone por delante la dádiva, la entrega, el agradecimiento y la ayuda al otro, eso es bien difícil, porque ya sabemos que en el mundo intelectual, el mundo de la escritura, los egos, los celos y los conflictos son lamentablemente lo que más abundan. Pero hoy voy a despedir este programa de martes recomendándoles la nueva novela de Amir Valle, un hombre que no solamente reúne la condición de buen novelista, de una persona que sabe ilbanar con maestría las palabras y contar una historia que impacte, que llegue al corazón, sino que además es un gran mecena, una persona que apoya a los jóvenes escritores, a los intelectuales cubanos, estén donde estén. Desde su exilio en Berlín, Alemania, ha escrito varios libros en los últimos años y ahora está presentando su más reciente volumen con el título Tu Rostro Más Secreto, editado por la editorial Berlín en este 2024. El libro se presentará el próximo 30 de marzo en la librería Espacio Cultural Adenbuch, allí estará también la escritora Ares Marrero, que será la encargada de las palabras de presentación. Ahora bien, lo más interesante es la historia que cuenta Tu Rostro Más Secreto, que tiene como protagonista un personaje real y discurre en dos planos. Uno de ellos, señoras y señores, los años iniciales de la década del 60, cuando un alto oficial del Estado, al servicio, claro, de la antigua Alemania comunista, asesoraba en La Habana la formación de los órganos de la seguridad del Estado. Fíjense qué coincidencia con un tema que tratamos hoy en este podcast. Y el otro plano, bueno, el otro plano es la investigación personal que como turista intenta realizar décadas después el supuesto hijo de este oficial. Así que la mesa está servida para leer Tu Rostro Más Secreto y quienes estén en Berlín el próximo 30 de marzo podrán incluso participar en el lanzamiento de este libro. Y ahora sí, pongo punto final a este programa de martes y me despido hasta mañana miércoles el día puente, la jornada bisagra en mitad de la semana. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.